Sí, bueno, esta canción es de Franz Ávila y se llama Colibrí. Para los colibrís, esta noche. Pablo Aldaco presente aquí, Franz Ávila y David Grande. En este palomazo nocturno dirían los chinos, David Grande. En este palomazo nocturno, 22 de octubre de 2022. Échale David. Este es un intento más de escribirte una canción que sea hermosa como las que hiciera Joan Manuel. Y este es un intento más de decirte que te quiero y que eres todo para ti. Y decirlo como Juan Gabriel, ya si lo intento ya. Si llevo un par de años reescribiendo y techando las ideas que nos indignas de este amor. Y tan solo quisiera que salieran las palabras de Sabina Inés en los versos, pero no puedo. Y tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide. Y tan solo soy un soñador enamorado que te pide. Y tan solo soy un soñador. Y tan solo soy un soñador. Yo sé que quisieras escuchar de mi canción De esa canción que está en tu sueño Parecía alguna de algo Pero hoy quiero contar nuestra historia Con la ternura de Natalia o la luz Su árbol de Mercedes Y yo sé que quisiera que mis manos Rejuntear a mi guitarra con el alma Le hago el vuelto Para cantarte lo bonito que es mi mundo A tu lado y darle gracias a la vida Como yo le taparla Pero tan solo soy el soñador enamorado Que te escribe una canción desesperada Y que te pide Aprovechate de mí Que te pide entre mis seres Pa' que tú quieres entender Y ahora estoy dando una vecina Y así me cortes mi presencia Y que abrace tu sonrisa Parece amante de amiga Y amante de adolescencia Pero tan solo soy un soñador enamorado Que te escribe una canción Y que te pide Aprovechate de mí Aprovechate de mí Y me doy permiso Ya no soy yo mismo Y como yo loco kolibindi Pero tan solo soy lo mismo Yo soy yo kolibindi Y aprovechate de mí Y que me doy permiso Ya no soy yo mismo Y conferecí, con los colibines, que lo conferecí, que es un colibine, que es un colibine, que es un colibine. Y con los colibines. Pablo Aldaco presenta aquí la vida de esta palabra en este panamazo muchas gracias Pablo por estar aquí un gustazo tenerte aquí en vivo y que hayamos tocado una rola juntos a huevo esperemos más rolas después